Muchas gracias, secretario. Con su permiso, presidenta. En la bancada naranja celebramos la creación de esta comisión. Las y los diputados tenemos una impostergable deuda con el México del presente y un compromiso con el México del futuro. En Movimiento Ciudadano tenemos la responsabilidad de poner en el centro de la reforma político-electoral a las ciudadanas y a los ciudadanos. Antes de que los partidos políticos y las ideologías está el pueblo de México. Quiero poner sobre la mesa desde el inicio la importancia de sumar la voluntad de todas las fuerzas políticas a fin de lograr una participación ciudadana efectiva. Es fundamental revisar y dignificar y revalorar los mecanismos de participación ciudadana para evitar su manipulación y asegurar su democratización. Lo que implica que entre otros aspectos 1. Expedir una nueva ley reglamentaria del artículo 29 constitucional para proteger los derechos civiles frente al poder político en materia de suspensión de garantías individuales. 2. Transitar hacia un nuevo régimen de derechos plenos para las y los mexicanos en el extranjero. 3. Legislar para eliminar la sobre representación. 4. Impulsar la feminización de la política para alcanzar la igualdad sustantiva y no conformarnos con la paridad. 5. Legislar para la inclusión plena y la participación política de las juventudes. 6. Salvaguardar la autonomía del INE, fortalecerlo, democratizarlo, modernizarlo y transparentarlo. 7. Lograr el equilibrio entre los tres poderes para asegurar el Estado de Derecho. 8. Impulsar la segunda vuelta para dotar de mayor legitimidad a los gobiernos y empoderar a la ciudadanía. 9. Analizar la posibilidad de reducir el mandato de los Ejecutivos Federal y de las entidades federativas a cuatro años con la posibilidad de reelegirse por un periodo más para fortalecer la soberanía popular y la legitimidad de los gobernantes. Evidentemente, sin efectos retroactivos para las presentes administraciones. 10. Crear los mecanismos adecuados para posibilitar gobiernos de coalición y no solo alianzas electorales que nada benefician al pueblo. 11. Actualizar la consulta popular, la revocación de mandato y la iniciativa popular para que estos instrumentos de democracia directa sean realmente en beneficio de la sociedad y no del poder político. Avanzar en el diseño de nuevos instrumentos como el presupuesto participativo. 13. Debatir la pertinencia de incorporar a la ley la obligación de los partidos para definir a sus candidatos y candidatas presidenciales y a las gubernaturas en elecciones primarias generales, ya que el fortalecimiento democrático de México requiere el de los partidos políticos. 14. Analizar la pertinencia de renovar de forma escalonada la integración de la Cámara de Senadores, manteniendo el periodo de seis años, pero eligiendo a los de mayoría relativa y primera minoría, junto con la elección de gobernadoras y gobernadores, y los de la lista de la elección presidencial, para dar mayor continuidad al trabajo parlamentario en el Senado. Y desde luego, modernizar el sistema electoral mexicano. Tenemos la gran oportunidad, compañeras y compañeros, de transformar el régimen político electoral para beneficio del pueblo. Los problemas de la democracia se resuelven con más y más democracia. Por eso, presidenta, me permito presentarle por escrito estas propuestas un poco más ampliadas por el tiempo de la intervención, para que ya tengamos trabajo en el próximo punto que nos toque en el orden del día. Muchas gracias.